El examen del Pearson Test English Academic o mejor conocido como el PTE Academic está realizando unas actualizaciones y vienen algunos cambios bien interesantes a partir del 16 de noviembre del 2021. Si quieres conocer estos cambios, te invito a que veas este interesante video para que conozcas las nuevas reglas de juego, las nuevas formas, cómo se va a evaluar y seguro que te va a servir para cumplir tu sueño en realidad. Bueno, como les estaba comentando, el examen del PTE Pearson Test English Academic va a realizar una serie de cambios. Los cambios son sustancialmente específicos en la duración del examen. Tiene algunos otros cambios que se van a realizar. Empiezan a partir del 16 de noviembre oficialmente. Estos cambios implican una serie de actualizaciones para todas las personas que están estudiando para presentar este examen. Si bien es cierto, muchas personas me han preguntado, ¿es más fácil? ¿es más difícil? Al final del video te voy a responder estas preguntas. Lo primero que tenemos que ver es que el PTE Academic está anunciando unos nuevos cambios. Estos cambios, ¿a qué se deben? Se deben principalmente a las exigencias que han venido presentando algunas otras entidades que presentan exámenes. Porque dicen que el examen del PTE es muy fácil de pasar, entre comillas. ¿Por qué? Porque muchas otras personas han presentado otros exámenes, como el IELTS, como el TOEFL, como el Cambridge. Y cuando presentan el examen del PTE obtienen mejores resultados. A raíz de estas solicitudes, el examen del PTE ha cambiado. Ha cambiado algunas formas, ha cambiado algunos detalles muy específicos, que principalmente está pensando en el usuario. ¿A qué nos referimos con esto? El examen ahora va a durar menos de dos horas. Aproximadamente se estima que el tiempo promedio va a estar alrededor de 120 minutos. Antes el examen tenía una duración de tres horas, tres horas y media. Pero estos cambios se han venido realizando con una serie de actualizaciones. Actualizan sus preguntas, actualizan la forma de evaluar, actualizan el concepto que quieren realmente medir tu nivel de inglés y la suficiencia que tienes para poder demostrar estabilidad con este examen. Si bien es cierto, el examen ahora es más corto, dura dos horas solamente, pero eso quiere decir que van a ser menos preguntas, que va a ser menos estresante y van a quitar el tiempo de receso. Las tres secciones van a ser evaluadas de forma continua. Estos cambios inician el 16 de noviembre del 2021. Vamos a conocer un poco más acerca de estos cambios. Los principales efectos que hemos analizado es que se presentan reducción de un tercio en la presentación del examen. Esto principalmente se hace es para poder reducir el nivel de estrés, porque realmente tomar cualquier tipo de examen es muy estresante. He conocido algunos casos. Algunos estudiantes del Instituto PTI tienen muy buen nivel, tienen una confianza bien desarrollada, pero cuando empiezan a presentar el examen real se asustan y realmente el examen es muy largo. Entonces hay un grupo de académicos especialistas en el examen del PTI que sugirieron una serie de cambios. Los cambios en que están vamos a analizar primero es que la reducción del tiempo es bastante sustancial cuando reducen este tiempo están reduciendo la cantidad de preguntas. También han hecho cambios en los reportes, en los informes. Ya te voy a contar más adelante a qué me refiero con estos informes. Las preparaciones están ahora más enfocadas a que sean de concepto online, concepto digital. El Instituto PTI es una de las herramientas que te va a ayudar a preparar este examen porque te enseña todas las técnicas, trucos, tips y todo lo que necesitas para poder obtener un buen puntaje o el puntaje que tú requieres para aplicar a cualquier proceso de residencia. Para extender visa, partner visa, working holiday visa, cualquiera de estas visas para Australia. Pero con uno de los cambios que viene, que ahora vamos a poder presentar el test online en tu casa, vas a poder habilitar este tipo de exámenes para otros efectos. Por ejemplo, personas que están estudiando universidades en Colombia, en México, en Argentina, en Chile y necesitan demostrar un nivel de suficiencia de inglés, a estas personas les va a servir mucho porque este examen ahora lo puedes presentar desde tu casa. ¿Qué es lo que no va a cambiar en el examen? Los tipos de preguntas. Se van a seguir sosteniendo los mismos tipos de preguntas con el mismo orden, la misma estructura, la misma dificultad, entre comillas. ¿Por qué me refiero que entre comillas? Porque al tener menos preguntas van a ser un poco más exigentes porque deben poder analizar el nivel de inglés que tiene la persona o el tomador del examen para poder dar un resultado mucho más fiable. Entonces, algunas de estas preguntas que vamos a ver que se está impactando, realmente, si has venido estudiando, si has venido preparando el examen, ten la tranquilidad de que ese estudio no se va a perder. ¿Por qué? Porque va a seguir la misma secuencia, la misma estructura, va a llevar la misma cantidad de preguntas. Los criterios para obtener los puntos o las marcas son exactamente iguales. Esto no va a cambiar. No va a cambiar la validez del examen, tampoco va a cambiar el tipo de preguntas. ¿A qué me refiero? Que van a seguir estando las mismas preguntas en el mismo orden. Entonces, así como los que ya conocen el examen, saben que inician con read aloud, reorder paragraph y así cada una de las preguntas van a tener exactamente el mismo criterio de evaluación, solamente que ahora van a tener un poco más de peso cada una de las preguntas. Porque al tener menos preguntas, vas a poder tener, si obtienes bien los resultados, vas a maximizar tus resultados. Pero si cometes un error, obviamente el impacto va a ser bastante negativo. ¿Qué podemos ver ahora? Ahora el algoritmo ha mejorado y los resultados se van a entregar mucho más rápido. Si bien es cierto, en el examen dicen que se pueden tardar de 3 a 5 días. Lo que hemos notado recientemente es que los cambios que se han venido presentando es que ahora el examen prácticamente las respuestas, el score, el nivel que vas a tener, te va a llegar en 30 minutos, 40 minutos. Van a ser los resultados mucho más rápidos. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque recordemos que este es un examen que es evaluado por un computador y esta es una gran noticia porque lo que hicieron fue optimizar el algoritmo con los mismos criterios para que el computador automáticamente te dé el resultado. Entonces, lo que más recomiendo aquí como persona que ha venido preparando el examen y ha venido preparando muchos casos exitosos con todos los estudiantes que tenemos en el Instituto PTI, quiero decir que es una gran noticia saber que esto ha reducido porque si tú te enfocas y te preparas bien conociendo las marcas, conociendo los criterios de evaluación, cómo ganas preguntas, cómo ganas puntos, cómo pierdes puntos, eso te va a servir mucho, mucho para poder incrementar ese puntaje. Tenemos que analizar también que al momento de ser el examen mucho más corto va a reducir el nivel de estrés. Entonces, miremos cuáles son esos principales cambios. El gran cambio, el gran cambio es que el tiempo se reduce a dos tercios de lo que estaba. Antes estaba en tres horas, tres horas y media, ahora van a ser en promedio de dos horas. En términos generales les voy a presentar esta tabla. En esta tabla podemos ver cuáles son los cambios. La introducción es una introducción que no tiene impacto en el examen, que no tiene influencia en el resultado que obtengas, es una introducción personal. Así como lo he repetido muchas veces, te sirve para ganar confianza, para saber un poco más del examen, para verificar si el micrófono está funcionando, si el teclado está correctamente, para que rompa ese hielo. Anteriormente se demoraba un minuto, ahora también se demoró un minuto. Eso no tiene ningún cambio. La parte uno, que es Speaking and Writing, antes se demoraba 77 minutos a 93 minutos. Esta fue la que tuvo la mayor impacto en la reducción y ahora queda de 54 a 67 minutos. Claro, bajamos prácticamente de hora y media a una hora. Entonces reducimos aquí media hora grande. Esa media hora se ve reflejada principalmente en la reducción de las preguntas. Ya les voy a mostrar cuáles son. La segunda parte, que es el reading, pasa de tener 32 minutos a 42 minutos. Ahora, en el nuevo test, va a ser de 30 minutos. La parte del reading no cambió mucho. Redujeron 3, 4 minuticos. No es un impacto bastante fuerte, porque esta era una sección muy corta. También teníamos antes un break. Ahora ya no tenemos ningún break. Antes esos 10 minutos de descanso servían para relajarse, para respirar, tomar agua. Pero ahora no. Esos 10 minutos se redujeron también. El break lo quitaron. Por último, la parte del listening pasa de tener 45 a 57 minutos. Casi siempre era casi una hora. Ahora dura de 30 a 43 minutos. Aquí también vemos un cambio muy, muy sustancial. Si nos damos cuenta, aproximadamente se están reduciendo entre unos 15, 17 minutos. Si sumamos los 30 de la parte 1, más los 3 de la parte 2, más los 10, prácticamente ahí se ve todo el reflejo de la hora que estamos ahorrando. ¿Listo? Recuerda que toda la preparación que necesitas para poder optimizar tu puntaje lo encuentras en el Instituto PTI. También tenemos un libro, que este libro está actualizado y tiene todas las técnicas y las estrategias con las plantillas fáciles de usar para que puedas optimizar ese puntaje que necesitas. Si lo quieres comprar impreso, lo puedes comprar en Amazon o lo puedes comprar en nuestra plataforma de forma digital. Si te interesa, accede a esta promoción. Son solamente 59 dólares. Allí te explico detalladamente en español todas esas técnicas, todos esos trucos y cómo es que se evalúa cada tipo de pregunta. Pero si quieres saber mucho más, te invito a que esperes y te instruyas y conozcas un poquito más de nuestros planes. Pero vamos a analizar principalmente ahora cuáles son los cambios por cada sección, que eso es algo que todos estamos esperando. A todos nos interesa. Los nuevos cambios. Principalmente en el Speaking and Writing, en la sección 1, en la parte 1, veíamos una serie de preguntas. Read Allowed, conserva la misma cantidad de preguntas, de 6 a 7. Repeat Sentence, exactamente igual. Esa no cambió. Para las personas que no sabían, les recomiendo y les recuerdo que el Repeat Sentence es la mamá de los pollitos, diría yo. Que es la pregunta más importante. Practica mucho el Repeat Sentence, que esa pregunta te va a dar mucho, mucho, mucho puntaje. Pero bueno, esos son tips que les estoy dando adicionales. Ahora, los cambios que se ven sustancialmente en que están. De escribir la imagen. Las imágenes son de 6 a 7 que están actualmente o que está en la versión anterior. Pero ahora va a tener de 3 a 4 imágenes solamente. Es mucho mejor. Porque con 3 a 4 preguntas podemos saber si la persona tiene el nivel. No necesitamos repetir y repetir muchas preguntas o repetir muchas imágenes para poder analizar que la persona sabe o no sabe. Entonces, este es un cambio sustancial. Es muy importante que ahora solamente vamos a tener de 3 a 4. Retail Lecture es otra pregunta importante que se reduce de 3 a 4 preguntas. Ahora va a ser solamente una o dos. Lo que hemos visto en algunos simulacros que hemos participado en el equipo es que generalmente está saliendo una pregunta. Y recuerda que nosotros en el Instituto PTI desarrollamos una serie de técnicas que te las enseñamos para que puedas sacar la mayor cantidad de puntos de estas preguntas. Answer short question es una pregunta que eran bastantes preguntas que están enfocadas principalmente al tema de cultura general. Y siempre estaban de 10 a 12. Esas las redujeron a la mitad. Para las personas que están preparando el examen y que utilizan todas estas herramientas gratuitas como que hay en internet. Les recuerdo que Answer short question es la pregunta que menos impacto tiene en el examen. Prácticamente, si no respondes, no pasa nada. Pero esa se reduce de 5 a 6. Sumar el writing test. Eran de 2 a 3 preguntas. Cada una de estas preguntas se demoraba 10 minutos. Ahora tenemos una o dos. Lo que hemos visto en los simulacros es que casi siempre está saliendo una sola. Entonces, mucho cuidado. Si nos salen bastantes en el de escribir la imagen, nos van a salir poquitas en el o una solamente en el Sumarized Writing Test. El ensayo sigue estando exactamente igual. Uno o dos ensayos. Entonces, tenemos una reducción de preguntas. De 39 a 48 preguntas. En promedio estaban saliendo casi siempre 42 preguntas. Ahora tenemos 28 a 36 preguntas. Se reduce, se reduce drásticamente y el tiempo es muy, muy importante todo lo que se reduce. Nos ahorramos bastante, bastante tiempo. Vamos a ver qué pasa con la sección número 2. La sección número 2, que es la parte del reading. La parte del reading no tiene mucha, mucha reducción. Filling the blanks, reading and writing, sigue estando exactamente igual. Multiple choice, multiple answers. Se redujo a una o dos preguntas. Entonces, esto es un tema bien interesante. Porque aquí uno podía ganar o perder puntos. Si quieres saber cómo se ganan puntos o cómo se pierden puntos, no dudes en inscribirte en el instituto. Nuestro plan de capacitación es interesantísimo y te va a ayudar a saber cómo es que se ha evaluado cada una de esas preguntas. Reorder paragraph, no ha tenido ningún cambio. De dos a tres preguntas, sigue estando exactamente igual. Filling the blanks and reading, exactamente igual. No cambia. Multiple choice, single answer. Fue reducida de tres a dos. A veces sale una. Casi siempre lo que hemos visto en los simulacros es que salen dos. En total, las preguntas estaban alrededor de 20. Ahora pasan a ser de 13 a 18. Entonces, se reducen tres, cuatro minuticos. Pues, sirven. Sirven realmente. Si te está gustando este video, si piensas que esta información es útil, por favor, comparte este video con todos tus amigos en tus redes sociales. Te invito a que difundas esta información que estamos ofreciendo desde el Instituto PTE de forma gratuita para todos, para que puedan conocer esos nuevos cambios del examen. Ahora miremos la parte del listening, que ese también tiene una reducción insignificativa. Summarize spoken test pasa de dos a tres a una a dos preguntas. Multiple choice, multiple answers. En listening, de dos a tres pasa a ser una a dos. Filling the blanks se conserva exactamente igual. Highlight core summary, de dos a tres pasó a ser de una a dos. Multiple choice, single answers, de dos a tres pasó a ser de una a dos. Y select missing words pasa también a tener de una a dos. Miren que casi todas estas preguntas fueron reducidas a una o dos. Entonces, es algo positivo porque es menos estrés, pero también tienes que tener mucho cuidado porque esas preguntas ahora van a valer más. ¿De acuerdo? Si cometes un error, va a impactar fuertemente en el score. Pero si las tienes bien y estudias como debe ser con las técnicas y las estrategias, seguramente vas a obtener un muy buen puntaje. Highlight core in core rewards sigue estando exactamente igual. Y write from dictation sigue estando exactamente igual. De tres a cuatro preguntas. En términos generales, la parte tres pasa a ser solamente de 30 a 40 minutos. En lo que hemos visto es que se están demorando más o menos 35, 36 minutos en esta sección. Otro de los cambios bien interesantes que se vienen es el record, el score, el reporte. ¿A qué me refiero con este score, con este reporte? Antes, nosotros podíamos ver las bandas secundarias, que eso lo explico muy detalladamente en nuestro plan de entrenamiento, en nuestros videos, en nuestro entrenamiento. Yo te ayudo a conocer y esto nos permite saber cómo se impacta y cómo se beneficia, qué preguntas tenía bien y qué preguntas tenía mal. Esto lo han quitado. Realmente se vuelve un arma de doble filo porque al quitar la parte de las marcas secundarias, ya nos queda un poco más complicado poder analizar cuáles fueron los errores que hemos cometido. Las personas que se inscriben en el plan premium, les enseño en las asesorías de coaching cómo analizar en esas bandas secundarias. Pero realmente recuerda que con el software que tenemos, nuestro software de Copérnico, aún sigue manteniendo esas bandas secundarias que es las que nos va a ayudar a saber en dónde estamos cometiendo los errores. Ahora el examen es en limpio. Solamente el puntaje, lo que sacaste en cada una de las bandas, listening, writing, reading o speaking, y ya, no te dicen nada más. Ese es el puntaje, ese es el score. Tristemente han quitado esto. En lo personal me dolió que hubieran quitado eso porque las personas que están inscritas y que han tomado asesoría conmigo y que han tenido algún coaching conmigo, se dan cuenta que yo les enseño cómo descubrir cuáles son las preguntas que tienen bien y las preguntas que tienen mal y en dónde tienen que hacer esfuerzo. Ahora se vuelve un poco más complicado porque realmente ellos en el PT lo que intentan es un poco como ocultar ese algoritmo que antes estaba un poco más fácil de entender. Ahora es, ahora solamente con el resultado que tienes ahí y ya está. Entonces este cambio empieza a regir a partir del 16 de noviembre. Si quieres saber algo más, pues presenta el examen antes del, hasta el 15 lo puedes presentar y vas a tener los resultados exactamente iguales. Si tienes el tiempo, la preparación, te recomiendo que lo hagas previamente. ¿Por qué? Porque a partir del 16 vienen una nueva base de datos, vienen nuevas preguntas, vienen nuevas cosas, nuevas formas de entender el examen. ¿A qué me refiero con estas formas? Son que están desarrollando una base de datos muy, muy actualizada y las preguntas están empezando a ser muy nuevas. Las personas que han tomado el examen recientemente se dan cuenta que el prediction file está funcionando muy bien, pero a partir del 16 de noviembre vamos a tener un poquito complicaciones para poder entender ese prediction file porque no conocemos esas nuevas preguntas que van a salir, pero ten la seguridad que en el Instituto PT estamos trabajando todos los días fuertemente para poder darte la mejor información y que puedas tener a tu alcance la mejor base de datos de preguntas, preguntas actuales, preguntas recientes que te pueden salir en el examen. ¿Listo? Entonces, así como te estaba mostrando, ahora el nuevo score, la nueva forma como se va a visualizar el examen es así. Los que hemos presentado el examen un tiempo atrás sabemos que esto ha cambiado significativamente, ahora tiene más colores, más formas, pero al final es lo mismo. Cada banda hasta 90 puntos, el mínimo son 10 puntos, si no respondes nada tienes 10 puntos, entonces eso va a cambiar. Algunas personas me han preguntado por los nuevos cambios, porque hay unos cambios que están impactando o que si estos cambios pueden impactar en el score prácticamente y yo les digo que sí, que sí está cambiando, va a haber un cambio muy significativo. Ellos recomiendan que se actualicen. Las preguntas están, desde mi punto de vista personal, ya he visto algunas de las preguntas y, uff, están un poquito más complejas, están un poquito más difíciles. Le han puesto un grado de dificultad más alto, un grado de dificultad más alto. Eso no lo cuentan, eso no lo dicen, eso no lo informan en ninguna parte, pero yo he tenido la oportunidad de acercarme un poquito a las nuevas versiones del examen y sí te puedo decir que las preguntas están un poquito más complejas porque están afinando el algoritmo y si tienes la posibilidad de presentar el examen antes del 16 de noviembre, te recomiendo que lo hagas, que lo practiques, que lo hagas y que haces ese esfuerzo porque después se va a complicar un poquito, aunque no quiere decir que sea imposible. No, no estoy diciendo que a partir del 16 ya el examen no va a ser posible pasarlo. No, va a tener un poquito más de dificultad en algunas preguntas, preguntas nuevas, pero realmente mi consejo es que si lo puedes presentar en este mes, estos dos meses que hay antes del 16 de noviembre, nos falta, estamos septiembre, octubre, noviembre, dos meses, en estos dos meses te recomiendo que lo hagas. Prepárate, con un mes de preparación puedes hacerlo, puedes presentar el examen, puedes pasarlo, pero si no tienes el afán, no tienes el tiempo, pues te recomiendo que practiques todos los días, que estudies con un software especializado que te pueda dar el feedback, que te pueda decir qué tienes bien y qué tienes mal. En relación a los cambios que se habían pronosticado previamente en la equivalencia del examen del PT versus examen del IELTS, que beneficiaba mucho las personas que tomaban el examen que necesitan poquitos puntos y que a las personas que necesitan muchos puntos los afectaba, esos cambios aún no son oficiales, esos cambios todavía no se han reglamentado, así es que tienes la tranquilidad de que si sacas los 79 puntos para obtener la mayor cantidad de puntos para la residencia, aún sirve, porque lo que se está diciendo y lo que se está informando es que van a haber cambios, que ahora ese 79 va a equivaler a 85, entonces para las personas que necesitan alto puntaje se les va a poner un poquito más complicado, pero no está oficializado y se cree que para este año, al final del año van a empezar a hacer esos cambios, pero a hoy y todo lo que queda el resto del año pueden estar tranquilos que el score es exactamente el mismo, entonces las personas que necesitan pocos puntos realmente es muy fácil de obtener y cuando estudias con las técnicas que nosotros enseñamos realmente vas a ganar muchos puntos de forma muy muy significativa, bueno ahora miremos cómo es el tema de la preparación, en la página del PT y del Pearson ellos dicen que debería uno seguir ese paso a paso, ellos dan unos videos, dan unos informes, dan unas guías, todas esas las puedes encontrar en la página que son un poquito complicadas de buscar, pero si necesitas toda esa información cuando te inscribes dentro de la plataforma del Instituto PTD, tienes acceso rápido a poder conseguir esta información que le están dando del paso a paso, la introducción del PTD Academic, es una introducción que es muy básica, muy general, pero si quieres preparar mucho más el examen, recuerda que en el Instituto encuentras todas las herramientas, libros, técnicas, textos, prediction file, mejor dicho, hay cantidad de información, al final, dicen que ellos mismos recomiendan que practiquen, y hay una aplicación que ellos tienen, que la pueden descargar, es gratuita, se los recomiendo que la descarguen, porque de allí salen algunas preguntas, lo hemos visto en algunos archivos, que en la base de datos que ellos tienen, en las preguntas que tienen en la página, en la aplicación oficial del PTD, hay algunas preguntas, pero no te dejes llevar que todas van a salir en el examen, obviamente estamos hablando un 10 o un 15% de las preguntas que salen en la aplicación, te van a salir, recomendación que en el mismo PTD hacen, es que practiques con un software de simulación, que hagas MOOC, puedes presentar los MOOC tests, directamente en la página del Pearson, puedes comprar uno, dos, tres, pero son un poco costosos, aquí es donde yo te invito a que conozcas los MOOC tests que tenemos en el Instituto PTD, puedes comprar si quieres uno de esos, es mucho más económico, y con el resultado de esto, te damos un feedback, bien interesante, porque te decimos exactamente qué preguntas tienes que mejorar, dónde tienes que hacer mayor trabajo, pero no es como el examen, los MOOC que ofrecen en la página oficial, la página oficial te dicen, obtienes X puntaje en listening, X en writing, X en reading, y ya está, con los que ofrecemos en el Instituto PTD, todos los MOOC tests, todos esos tests evaluados, te va a dar un feedback bien interesante, que te invito a que lo presentes, lo hagas, y los resultados que hemos obtenido casi siempre, nuestros estudiantes siempre tienen cinco, cuatro, o algunos punticos más de lo que sacan en el examen real, entonces te invito a que conozcas esto, otra de las herramientas, de los recursos, que ellos proponen, directamente es, descargue la aplicación, la aplicación oficial del PTD, es una aplicación que es gratuita, se la recomiendo que la descarguen, también ellos te recomiendan, que hagas un plan de estudios, cuando las personas no tienen, la habilidad de saber que estudio, yo les recomiendo, a cómo desarrollar un plan de entrenamiento a la medida, las personas que se inscriben en el plan premium, tienen ese plan de entrenamiento a la medida, y con el software copérnico, que nosotros hemos desarrollado, te va a ayudar, uff, pero impresionantemente, todo lo que necesitas, para poder subir ese puntaje, hay un, practica con los bancos de preguntas, de estos bancos de preguntas, se encuentran muchos por internet, pero, la recomendación es que, busques esos, esos actualizados, nosotros hemos desarrollado nuestras técnicas, y tenemos nuestro prediction file, mes a mes, con las preguntas más, probables que te pueden salir en el examen, toma un curso oficial, ellos recomiendan algunos cursos, con algunos institutos, nosotros te recomendamos, que tomes el curso, con el instituto PTI, porque somos, el único instituto, que te enseña en español, todas esas técnicas, trucos y tips, que necesitas para pasar el examen, vienen unos nuevos cambios, que cambios interesantes vemos, ahora, podemos presentar, el PTI Academic Online, con OnView, que es esto, el PTI Academic Online, estos cambios, es que ahora, puedes presentar, el examen, desde la comodidad, de tu casa, ya no tienes que ir, a un test center, entonces, pero ten cuidado, todo no es tan bonito, como lo dicen, el examen, pues, ellos tienen unos protocolos, de seguridad, si quieres después, si estás interesado, en conocer un poquito más, sobre el PTI Academic Online, el que presentas, desde tu casa, déjanos los comentarios, y con gusto, haremos un video específico, solamente sobre el PTI Academic Online, que debes saber, cómo se presenta, desde la casa, qué requerimientos, mejor dicho, todo lo que necesites saber, si estás interesado, en saber más, de ese examen, que presentas, desde tu casa, déjanos los comentarios, o escríbenos, y te damos más información, sobre esto, solamente quería introducirte, que este es, un nuevo cambio, algo que se aproxima, algo que viene, algo que están, que están empezando a desarrollar, que el test, lo puedes hacer, desde tu casa, es fabuloso, entonces, mucho, mucha atención, mucho cuidado con esto, aquí, es donde yo te digo, prepárate, prepárate, conoce nuestros planes, actualmente, en el Instituto PTI, tenemos cuatro diferentes opciones, plan de membresía mensual, que son 99 dólares, australianos, todos los dólares, todos los precios que ves aquí, son en precios australianos, si quieres más información, instituto, PTE, o PTI, en inglés, punto com, 99 dólares, el plan de membresía mensual, te ofrece, el acceso a todos los cursos, técnicas, como es el score, como se evalúa, como se ganan puntos, como se pierden puntos, que tengo que hacer, todo lo que necesitas saber, pero ese plan es muy básico, lo que te recomiendo es, que accedas a un plan, que tenga más recursos, el plan Max, es un plan de 160 dólares, que te incluye, la parte teórica, tenemos dos plataformas, la plataforma teórica, que es 100% en español, y la plataforma práctica, que es 100% en inglés, con el programa Max, pagas mes a mes, 160 dólares, y puedes darte de baja, cuando tú quieras, si tú quieres estudiar un mes, dos meses, tres meses, seis meses, lo que tú quieras, vas a tener con el plan Max, acceso a la teórico, y a lo práctico, de acuerdo, pero no tiene acceso, a muchos otros recursos, que podemos encontrar, en los otros planes, el plan Plus, es de tres meses, tiene un costo, de 500 dólares, en este te incluye, el libro, te incluye, MOOC, simulacros evaluados, te incluye, todas las técnicas, te incluye acceso al software, más de 7600 preguntas, para que practiques, cada una de las secciones, o puedes practicar, exámenes completos, pero el mejor, de todos los mundos, es el plan Premium, que es muy económico, el plan Premium, tiene un costo, de 1770 dólares, pero, si lo compras ahora, tiene un acceso, tiene un costo, de solamente 700 dólares, este plan, que te incluye, seis meses de preparación, si necesitas menos tiempo, también lo puedes hacer, no te preocupes, pues, tengo muchos estudiantes, que adquieren, el plan Premium, principalmente, por la asesoría, y, se demoran dos meses, tres meses, pero, este, el plan Premium, es el único plan, que te ofrece, acompañamiento, tiene sesiones de coaching, tiene soporte, vía WhatsApp, tiene un plan, de entrenamiento, personalizado, tiene, todos los beneficios, de tener un profesor, cuando lo necesites, entonces, me puedes escribir, no entiendo esta pregunta, que hago aquí, yo te respondo, vía WhatsApp, las otras, los otros planes, deben escribir, un correo electrónico, y se le responde, en cuestión de dos, o tres días, cada una de las preguntas, pero el plan Premium, si tienes acceso directo, a que yo te responda, en la medida de lo posible, lo más pronto, y, tiene las asesorías, tiene el plan de entrenamiento, tiene una serie, de beneficios, mucho más grandes, tiene seis exámenes evaluados, seis exámenes, con seis exámenes, es fantástico, y además, también tienes 50 exámenes, de simulacro, para que practiques, estos son los planes, que tenemos actualmente, en el Instituto PTI, esto es, temporalmente, porque, vamos a hacer unos cambios, a partir del 16 de noviembre, con los nuevos, con los nuevos cambios, que hace el PTI, vamos a tener cambios, en los precios, entonces, si estás interesado, si te animas, inscríbete al plan Premium, que ese plan Premium, es muy, muy interesante, y cumple todos, tus objetivos, volviendo otra vez, al PTI Academic Online, hay temas bien interesantes, que se puede, se vale la pena resaltar, que el examen, está disponible, en diferentes partes del mundo, aún no está disponible, para todos los países, tienes que verificar, en el país, donde te encuentres, si te permite, la plataforma, hacer, este, este examen, desde tu casa, pero, el requisito, más importante, o la, la connotación, más, más destacada, es que el PTI Academic Online, no, 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 es aceptado, para el gobierno, para aplicaciones, de visa, es triste, que, no te va a servir, para visa, te sirve, para certificar, tu nivel de inglés, si te quieres, graduar de la universidad, si necesitas certificar, tu competencia, para un trabajo, para, no sé, para entrar a una universidad, para cualquier cosa de estas, pero, no te va a servir, para, efectos de visa, hago esta claridad, porque, porque muchas personas, se me han acercado, y me han dicho, no, es que ahora, lo voy a presentar, online, y ya no tengo que ir, a un test center, mucho cuidado, que esto no lo dicen mucho, yo aquí quiero hacer, un énfasis especial, que el examen, no, es válido, para, aplicaciones, de visa, el online, el PTA academic, normal, ese sí, el que tomas, en un test center, el que vas, haces todo el protocolo, que ellos exigen, porque es la seguridad, que ellos tienen, pero, para, efectos de, de validación, de tus, de tu nivel de inglés, lo puedes hacer, desde la comodidad, de tu casa, algunas, algunas ventajas, que tiene, el test center, versus, aplicarlo desde tu casa, que quitas el estrés, que reduces, el transporte, que no tienes que ir hasta allá, muchos test centers, están cerrados, actualmente, por pandemia, es, muchas, muchas dificultades, y restricciones, de movilidad, que puedes tener, cuando vas a un test center, y es el estrés, y principalmente, hago, la claridad, porque uno de mis estudiantes, el día de ayer, presentó el examen, y me sorprendió, fue que me decía, yo estaba preparado, para el examen, pero al momento de llegar, el test center, parece que fuera, una cárcel, te revisan, los bolsillos, te dicen, las gafas, no te, mejor dicho, tiene una, una serie de, de restricciones, tan, tan, tan complejas, que, lo estresa, y son muy estresantes, las personas, que lo han tomado, en los test center, cuando lo haces online, lo puedes hacer, desde tu casa, a la hora que tú quieras, con la tranquilidad, pero, vuelvo y repito, no es válido, para efectos, de visa, para el gobierno, algunas medidas, importantes, que toca tener, que ya, lo ampliaré, si las personas, lo desean, que les cuente más, sobre qué es el, PT academic online, entonces, tiene alguna serie, de seguridad, si quieres, y si quieres saber, más de esto, pues, con gusto, te puedo hacer otro video, para cerrar, te recomiendo, el plan premium, está a un precio, sumamente interesante, 700 dólares australianos, realmente, es una ganga, para lo que aprendes, para lo que te sirve, y cómo te va a apalancar esto, para cumplir tus sueños, esto es todo por ahora, el instituto PTI, me excuso, por el video tan largo, pero eran muchos cambios, que tocaba realizar, muchos cambios, que tocaba contar, y espero que te guste, esta información, y si te gustó, te invito a que lo compartas, a que nos sigas en Facebook, en Instagram, que busques nuestros videos, que mires aquí, en la plataforma, del instituto PTI, más información, sobre esto, porque hay mucha información, que estamos dando, de forma gratuita, te invito a que conozcas más, y por ahora, me despido de ustedes, yo, Abaguirre, creador, fundador, del instituto PTI, un abrazo, para todos ustedes, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbanme, a hola, arroba, instituto PTI, punto com, con gusto, se la solucionaré, listo, chao,